¿Qué pasa con la policía? Los papeles en mi poder, tenía solo la libreta de conducir nomás y la libreta verde y te piden todo, ¿viste? Entonces vine a mi casa, busqué todos los papeles y me fui a la policía a hacer la denuncia correspondiente. Bueno, ahí estuve en la policía, hice la denuncia, me preguntaron si sospechaba de alguien, yo la verdad que no sospechaba de nadie. Y bueno, me vine con la policía al lugar donde me robaron la moto, le mostré bien a la policía y me vine a mi casa. Al otro día vuelvo a la comisaría a llevar todos los papeles correspondientes de la moto, llevo a la policía, bueno, hago todo lo que tengo que hacer y vengo por teledifusora para ver si veo algún vecino, porque viste que era temprano y pueden estar afuera, a preguntarle y cuando vengo hacia mi casa, vengo por el Consejo Deliberante y veo una moto con un policía. Entonces le digo al policía, ay, esa es mi moto, ¿qué hace ahí? Me dice, no, recién vino un amigo de usted y dejó acá, porque se fue a trabajar, porque resulta que un familiar mío estaba trabajando y vio pasar a dos chicos y le pareció conocido el ruido, porque mi caño de escape está pinchado, ¿viste? Entonces le pareció conocer el ruido y le siguió, fue a buscar su moto y le siguió, por acá por las 2.31, cuando le alcanzó, no querían parar los chicos, entonces le pegó el manotazo, lo que le pegó el manotazo cayeron y el chico este familiar se asustó, como tiraron la moto se asustó, porque viste que siempre es testigo y siempre le demoran más a los testigos que a los propios delincuentes, porque aparentemente eran menores de edad y uno disparó para el lado del G2 y otro disparó para el centro. Y bueno, la moto que estaba acá vino la policía, se la llevó y hoy recién a la mañana me la entregaron, pero en un estado calamitoso. ¿Comisiones, digamos? No, 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 sí, la moto, para andar en la moto esa tengo que arreglarla todita, porque no tiene los guardabarros, no tiene ni un señalero, le cambiaron los amortiguadores, le rompieron todito el asiento, por gusto. Con un cuchillo en la parte del cuadro le sacaron todo, viste que tiene un número de cuadro. Bueno, parece que le quisieron sacar y le rasparon todo. La moto le tengo que poner un montón de plata encima. ¿Las condiciones pésimas? Sí, condiciones pésimas. Y no sé, me dijeron que me van a avisar cualquier cosa, si encuentran algo, pero aparentemente no le encontraron a los chicos, eran menores de edad. Digamos, cuando se realizó la denuncia, ese familiar de usted, digamos, dio las descripciones, los chicos para poder dar con él, obviamente. Y él los identifica, dijo que si los ve, los identifica, porque estuvo demorado él también, porque él estuvo, como él tiraron la moto, él la trajo. Y él estaba trabajando, tuvo que volver a su trabajo. Y entonces ahí, después cuando vino la policía, le llamamos a él, dejó de trabajar y se fue conmigo a hacer las declaraciones porque era testigo. Pero él actuó, viste, de buena fe. Y viste como él, la cosa, él actuó de buena fe, me trajo la moto acá y no tendría que haberme traído. Encima no tenía teléfono para llamarse aquí a la policía, fue el policía del Consejo Deliberante que llamó a la policía. Pudieron recuperar la moto, no importa las condiciones, pero obviamente... La moto no sirve. Sí, como usted lo dice, no... El demás porque no, está totalmente destrozada. La estragaron, la estropearon todita. Yo era una moto que yo la cuidaba, viste, porque es mi herramienta de trabajo y yo la cuidaba. Si se le rompía algo, yo le ponía todo, pero ahora no sirve más. Espero que lo encuentren, porque de chorros hay montones. Y viste, espero que lo encuentren pronto.